Hola, este es el primer video que hacemos en este año, el año 2016. Y la verdad que pensé mucho, muchísimo, ¿cuál era el tema con el que teníamos que inaugurar esta forma de comunicación entre ustedes y yo? Y la verdad que empiezo con un tema que me preocupa. Miren, el tema Tilcara y lo que pasó en ese febrero con las inundaciones, me sigue preocupando, me sigue preocupando por su gente. Y presenté un proyecto, miren, yo presenté un proyecto donde declaro la emergencia para Tilcara por lo sucedido. Y la verdad que a veces, ¿qué significa declarar emergencia? Emergencia significa un fondo específico, unas acciones específicas vayan al gobierno de Jujuy y ellos a su vez solamente por los afectados de las inundaciones. Eso significa la declaración de emergencia. Han tratado de confundir en esta mala forma de informar, en esta mala forma de comunicación, finalmente, en esta mala forma de hacer política, diciendo que la emergencia puede afectar al turismo. Miren, no, yo ya les expliqué lo que es la emergencia. ¿Sabe lo que afecta al turismo y si va a afectar al turismo en nuestra quebrada si las cosas siguen igual? El tema de que hay menos vuelos a Jujuy para esa fecha de Semana Santa. El tema de los precios de los pasajes para Semana Santa. El tema de lo que estamos viviendo con el aumento de precios, eso sí afecta al turismo. Y eso me preocupa también, no solamente para Tilcara, sino para toda nuestra provincia. Una provincia que necesita tener más vuelos, una provincia que necesita tener determinadas ofertas en cuanto a los vuelos. Eso es, eso es lo que afecta al turismo. Tilcara, mire, la verdad que el tema sigue estando. La ayuda no llega. Se ha creado una página de Facebook por los mismos tilcareños. En donde le dicen al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, que parece que la lapicera no le anda bien. Entonces, ¿por qué no permitir que esa ayuda llegue a través de este proyecto? Que la nación destine estos fondos directamente para los inundados de Tilcara a través de la provincia. Eso es el proyecto de emergencia. Por eso elegí este tema para comunicarme por primera vez con ustedes. Y quiero que les diga la verdad, a través de este medio, a través de este canal de comunicación, a través de mi Facebook, a través de mi Twitter, será la forma en que seguiré comunicando con ustedes. Porque si algo estoy segura es que voy a seguir resistiendo y eso lo voy a hacer junto con ustedes. Gracias. 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 Gracias.